Tierra de diatomea y cóctel de microorganismos que son útiles para los cultivos. El ingeniero agrónomo Eduardo Galeano nos habla sobre el uso de tierra de diatomea, como también el cóctel de microorganismos para mejorar el suelo y obtener mayores rendimientos de los cultivos. Me gustaría presentarles un cóctel microbiológico que tiene un cóctel de bacterias benéficas para el suelo. Con esto lo que nosotros buscamos es, en el cultivo, trabajar con el suelo y trabajar también con la parte de lo que es la degradación de materia orgánica para su punto óptimo para el aprovechamiento por la planta. También con este cóctel lo que buscamos es que la planta tenga competencia de microorganismos benéficos. Por ende, tenemos que saber que en el suelo existen microorganismos patógenos y benéficos. Un desequilibrio entre ellos dos es lo que suele causar daños a la planta. Cuando nosotros introducimos microorganismos benéficos al suelo, lo que hacemos es generar equilibrio, recuperar de vuelta el biotopo en el suelo, mejorar y promover la formación de micro-risas que son redes de hongos que nutren a la planta y trabajan en simbiosis con la planta en sí. Las plantas le proveen a ellos de nutrientes y ellos le proveen también de nutrientes a la planta. ¿Cómo se aplica el producto en el suelo para que pueda llegar a las plantas? Para la parte hortícola nosotros estamos presentando un producto activado. Este producto se activa con melaza y tiene una base de productos o microorganismos madre. Para la parte hortícola se trabaja ya con un producto activado. Hay una dosificación recomendada para cada tipo de cultivo y mayormente la presentación del producto viene de entre un litro, cinco litros y veinte litros. ¿Este cóctel se utiliza solo en cultivos hortícolas o también en cultivos extensivos? Este producto se puede utilizar para todo tipo de cultivo, tanto para productos hortícolas como para productos extensivos. La empresa también se encarga en la parte extensiva para trabajar con soja, trigo, maíz, arroz, con todos los cultivos extensivos, como para también es una alternativa viable para la producción extensiva. ¿Cómo se prepara el producto? Para hacer una dosificación en la parte hortícola, nosotros trabajamos con este producto que ya está activado y la dosificación normalmente es cuando es preventiva, es de 200 ml en veinte litros en una mochila. El producto se puede aplicar en forma foliar, se puede también aplicar por fertilización y se puede aplicar también por drens. Mayormente le llamamos drens a una aplicación con el pico de la mochila abierto y le vamos aplicando en cada tallo de la planta una dosificación o un chorro. Si un productor no tiene sistema de fertilización, es una forma o una alternativa para fertilizar con nuestro producto porque aparte de tener microorganismos benéficos, también le nutre a la planta porque tiene un cóctel o tiene una composición de nutrientes en el cóctel. El producto se diluye en agua y también se puede mezclar con un insecticida, por ejemplo, en el caso que el productor tenga que utilizar insecticida. Con lo único que no se puede utilizar es con fungicida porque hacer una base de microorganismos benéficos, el fungicida podría eliminar o matar a los microorganismos que están en el producto. Posteriormente, conocimos un producto a base de diatomea y le preguntamos al técnico qué es y para qué sirve. Este producto es un producto que está hecho a base de diatomeas. La diatomea es un alga unicelular que se encuentra en lechos marinos. Se le llama tierra diatomeas porque es un alga fosilizada. Mayormente estamos trabajando con la frústula de esta alga, que es como el esqueleto. Esta alga se alimenta de silicio y la base nutricional de este producto está hecha netamente a base de silicio. ¿Qué beneficio brinda a los cultivos hortícolas la tierra diatomea? Los beneficios que tiene este producto aplicando al suelo es que le provee nutrientes a la planta, equilibra el pH del suelo. Es un producto que tiene una base alcalina, así que mayormente los cultivos tienen una base ácida. Incorporando este producto al suelo, lo que hacemos es equilibrar el pH del suelo. Aparte de suministrar también micronutrientes, que es lo que tiene el producto. El producto aplicado en forma foliar te ayuda como insecticida, porque la frústula de estas diatomeas destruyen el aparato bucal del insecto, como también destruyen la parte de la quitina del insecto, que lo que hace es absorber el líquido del insecto y el insecto muere por falta de motricidad y por inhibición de alimento. ¿Cómo se utiliza el producto? Para dosificar este producto, nosotros recomendamos normalmente al hacer una aplicación foliar, 100 gramos de productos diluidos en 20 litros de agua. La forma correcta de diluir el producto es aplicar primero en un recipiente aparte, colocar de entre 2 a 5 litros de agua, colocar los 100 gramos del producto bien diluidos y luego incorporar en la mochila. La dosis por mochila son 100 gramos cuando es un tratamiento preventivo y 200 gramos cuando es un tratamiento curativo. La aplicación se puede hacer tanto foliar como por drens. Si hacemos aplicación por drens o por el cuello de la planta o por sistema de fertilización, nos ayuda para controlar nematodos, porque tiene una estructura. La diatomeas, el nemato al estar en contacto con la diatomea, también rompe su aparato bucal y empieza a romper la estructura del insecto. Así que el insecto se retira del sistema radicular de la planta.